Y nos vamos a quedar en la ciudad de Funes porque en la jornada del día de ayer lunes se estuvo realizando la inauguración del nuevo centro odontológico que estaba ubicado en el centro de salud Bernardo Hussey. Allí, como decíamos, se estuvo realizando esta inauguración de una nueva y moderna sala de odontología donde estuvieron presentes la ministra de salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, acompañada con el intendente de la ciudad de Funes, Rolly Santa Croce, y se trata de una importante especialidad médica que estará disponible para todos los vecinos de Funes de manera gratuita con grandes profesionales de la salud. La sala estará a cargo de la doctora Mirta Galeazzi, que es jefa de odontología que trabajará en conjunto con la doctora María Fernanda Lanzone y el doctor Marcelo Galicchio. El intendente, allí como decíamos, se estuvo gestionando en este nuevo sillón odontológico, evaluado en 10 millones de pesos que fue entregado por la ministra de salud de la provincia de Santa Fe y además se invirtieron más de 100.000 pesos de insumos médicos para atención de los pacientes. Los vecinos de la ciudad de Funes podrán acceder de forma gratuita a atención médica en odontología, odontopediatría, tratamientos de conductos de dientes, cirugía de restos radiculares y en dodoncia. También se facilitará el acceso a certificados odontológicos escolares y laborales. Como decíamos, esto está inaugurado, va a estar funcionando en el Centro de Salud Bernardo Husay. Va a funcionar de lunes a viernes y se podrá solicitar turnos personalmente en la recepción o también telefónicamente. Que le vamos a dejar el número de teléfono, es el 493-6842 para que puedan realizar las consultas y también sacar los turnos correspondientes. Y los horarios de atención son de lunes de 8 a 12, de 13 a 18, los martes de 7 a 12 y 30, de 13 a 18 y 30, día miércoles de 7 a 12 y 30, y los días viernes de 7 a 12 y 30, y por la tarde de 13 y 30 a 15 y 30. Todos estos horarios están en la página del municipio de la ciudad de Funes para que los puedan consultar. Como decíamos, estuvo inaugurando en el día de ayer esta nueva sala odontológica en el Centro de Salud Bernardo Husay.